¿Qué pasa con los obstáculos de la región? ¿Qué pasa con los obstáculos de la región? Para mí es conocer y respetar el pueblo, la comunidad y también los centros urbanos y lo internacional. Un lenguaje que nos puede unir desde varios puntos de vista, como un lenguaje de multi y pluri que nos hace pensar desde varios puntos de vista. Y en ese sentido es que mi mirada siempre será armar estos puentes para que la comunicación sea fluida y que podamos conocernos como seres humanos y respetarnos como seres humanos. ¿Qué pasa con los obstáculos de la región? Creo que es muy importante porque Goethe abre justamente ese puente de conocer, yo diría, el país como en Europa, como alemanes. No solamente como país desarrollado, sino también en términos culturales que nosotros podemos comprendernos. Esa difusión hace la unión de la fuerza de entendernos como seres humanos.